Exactamente, está con nosotros Susana López, quien va a participar de la interna de Unión por Patagones, Unión por la Patria, y queremos conversar con ella para que nos cuente cuáles son sus propuestas. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña introducción, porque como soy nueva en el ámbito político, mucha gente no me conoce. Es mi primera vez que participamos en política. Soy licenciada en ciencias políticas, tengo un magíster en política y estrategia, y bueno, soy docente investigadora en la Universidad de Comahue, y he participado en numerosos congresos internacionales de Latinoamérica y Europa, los últimos. En la ciudad de Valencia fue el último congreso que participé, dentro de lo que es la disciplina de las ciencias políticas. Ahí lo que debatimos, cuáles son las políticas más acertadas para dar respuesta a los problemas que hoy tenemos en Latinoamérica. Así que son súper interesantes porque nos venimos con una mirada hacia dónde hay que ir. como país. Pero bueno, vamos a intentarlo a nivel distrito. Bueno, y a nivel distrito específicamente, ¿qué es lo que han detectado como necesidades? Y bueno, ¿cuáles van a ser las formas de encontrar las respuestas a esas necesidades? Bien, el gran problema que tenemos hoy es la salud pública. Hoy estamos ante una crisis sanitaria dentro de todo lo que es el partido Patagones. Praderes, Villalonga, Estroeder, San Blas, Casas, bueno, Caliero. Todas las localidades no tenemos. Hay un gran problema con la falta de profesionales en la salud. Profesionales, tanto médicos, enfermeros. No hay equipamientos en las ambulancias para los traslados. Habría que equipar las ambulancias con alta complejidad, ¿no? Porque tenemos un distrito muy grande y tenemos sala de primer nivel, salitas primarias. Y tenemos solamente en Patagones un centro de mayor complejidad para todo el distrito, ¿no? Pero hay mucho que hacer ahí y hay un proyecto que empezamos a trabajar con el doctor Fabricio Olegos hace más de dos años, que es la carrera hospitalaria municipal. Porque la provincialización es algo más complejo porque tiene que ver con la cantidad de habitantes. Y nosotros tenemos un distrito muy grande, pero muy despoblado. Y tenemos un centro importante en Bahía Blanca, un hospital provincial. Así que nosotros apuntamos a una gran transformación en la salud aplicando lo que es la carrera hospitalaria, que es un proceso que lleva un tiempo de implementación. Está todo analizado, el presupuesto daría. Estaría todo para hacer esos grandes cambios y mejorar lo que es hoy la atención en la salud pública, ¿no? Y a su vez también reforzar y trabajar lo que son los centros periféricos de atención primaria. En todo lo que son los barrios, sobre todo en lo que es Patagones, que es el centro urbano más grande, que es la cabecera, ¿no? Después, eso es, digamos, lo primero. La gran emergencia que hay que empezar a trabajar ya. Después tenemos otro problema que es el tema vivienda, el acceso a la tierra, ¿no? Hay diferentes maneras de encarar. Uno es el acceso a la tierra. Hay gente que no puede acceder a un terreno, pero sí se puede edificar su casa. Y también el tema de lo que es construcción de vivienda y también lo que es el mejoramiento del hábitat. Hay gente que tiene su casa, pero hay que mejorarle las condiciones, tanto de vivienda, baños, sanitarios, cocina, una habitación más. Hay mucho para mejorar en los distintos barrios. También nos encontramos con la falta de servicios. Gas natural. Hay muchas familias que no les llega el gas natural, que tienen niños, están teniendo problemas respiratorios por las altas temperaturas que tenemos nosotros acá. Los fríos son muy, el invierno es muy frío. Entonces, la humedad, la cercanía en el caso de algunos barrios, por ejemplo, Villa del Carmen, que está a la cercanía del río, hay mucha humedad y eso afecta a los niños con problemas respiratorios. Hay que trabajar urgente con lo que es el servicio de gas natural en esos barrios, en ese y en otros también, no es solamente, doy el ejemplo por la cercanía del río y la humedad como afecta más en esa zona. Pero es una necesidad de todo el distrito, la ampliación de redes de servicios públicos como agua, gas y luz. Bueno, justamente recién hablabas del gas y yo pensaba en el agua, que hay muchísimos barrios en Patagones y me imagino que en el interior también con problemas de agua, que en el verano prácticamente un hilito de agua en las canillas. Bueno, ese es un problema en Patagones, pero en el distrito no tenés agua. Estruidad se queda sin agua, praderes no tiene agua, le llevan botellones de agua grandes a la gente. Este, bueno, es un gran problema el tema del agua en todo el distrito, ¿no? Y acá, bueno, se complica en el verano con la cantidad de agua y disminuye el caudal de agua. Hay una iniciativa en ese sentido que se ha conocido. Se está trabajando también sobre eso, el tema de la luz, estamos también en la crisis energética. O sea, por donde viremos hay una crisis. Es decir, por eso hablamos nuestro proyecto de transformación, porque hay mucho para hacer y mucho para cambiar. Porque si nosotros no cambiamos, por ejemplo, el plan de salud que tenemos para aplicar en los próximos años, si no lo cambiamos, seguimos haciendo lo mismo que lo que nosotros lo llamamos en la ciencia política, políticas de bomberos y ambulancias, ¿no? Resolvemos la emergencia hoy, la emparchamos, pero no resolucionamos el problema que tenemos. Otra de las problemáticas que hay o que expresan vecinos y vecinas tienen que ver con el transporte público, ¿no? No solamente en Patagones, sino hacia el interior. ¿De qué manera se piensa o cómo se piensa encarar justamente estas dificultades? Y mirá, todo es como si fuera un círculo, ¿no? Porque, por ejemplo, para llegar a San Blas no tenés transporte público. Y por qué no hay por el camino, ¿sí? Porque el camino realmente destruye vehículos. La gente que intentó poner algún tipo de transporte como combi fracasó porque no le da resultado, no es ganancia porque rompe mucho el vehículo. Así que, por ejemplo, ahí tendríamos que trabajar con el camino, algo que viene pendiente durante años, ese asfalto a San Blas, que también sería una gran estrategia para seguir logrando el desarrollo e impulsar turísticamente más a San Blas, ¿no? Porque hay mucha gente que no va por el camino, ¿no? Y es un lugar turístico muy visitado durante el año, San Blas. Mejoraría mucho más. Ah, están recorriendo el distrito, reciente decía que estuvo hoy en Bahía San Blas. ¿Cómo encuentra el electorado, teniendo en cuenta los antecedentes que hay de elecciones en otros puntos del país, en donde se nota una baja en la participación de los vecinos y vecinas en ir a votar? Bien, hay lo que observamos, un gran enojo de la ciudadanía, ¿no? Porque esto viene ya de la crisis del 2001, ¿no? De la crisis económica grave que atravesó la Argentina en el 2001 y eso es lo que provocó una crisis de legitimidad, que es lo que nosotros decimos en ciencia política, la confianza y el apoyo a los políticos. Entonces, desde el 2001 en adelante, esa tendencia y ese enojo no ha disminuido. Sí ha mermado, podríamos decirlo, pero no ha disminuido. Está ese enojo hacia la política. En mi caso, por ser nueva, por ser por primera vez que me involucro en política, yo no siento ese rechazo. Cuando yo le digo a la gente que nosotros somos nuevos y toda mi lista es nueva, desde la cabeza hasta el último consejero escolar, la gente se predispone al diálogo y nos empieza a escuchar. Y cuando nos escucha, termina contenta y termina diciendo, los voy a apoyar. Y sobre todo, siento mucho el apoyo de las mujeres, porque como mujer sabemos que somos las que llevamos adelante una familia y las mujeres muchas veces sabemos cómo llegar a fin de mes y las mujeres hacen milagro hoy en día para poder llegar. O sea, sacamos cosas de la galera para poder llegar a fin de mes. Sabemos cómo administrar una casa. Entonces, tengo esa confianza en la mujer, que por ser mujer, y además que estudié, obviamente, puedo llevar adelante un municipio. Así que hay muchas mujeres y hombres. Los hombres me dicen en el momento que ustedes gobiernen. Sentimos ese apoyo de los hombres. Así que la verdad que muy contenta por la recepción de la gente, a pesar de este enojo, a nosotros nos reciben muy bien. Y todos los días se van sumando gente nueva con apoyo, con mensajitos muy lindos, que ven en nuestra lista como una esperanza dentro de lo que es el espacio político nuestro. Recién mencionaba esto del apoyo de las mujeres, el ser mujer. Y hay algo que atraviesa a todos los espacios, a todos los ámbitos, y tienen que ver con la perspectiva de género, justamente. En Patagones se han dado varias situaciones. Hay una que todavía no se ha resuelto y que está, por un lado, por la vía judicial, pero por el otro hay un reclamo específico, justamente, al gobierno de Patagones, que tiene que ver con los abusos en la escuela municipal de canotaje. ¿Cuál es la visión en materia de perspectiva de género, justamente, que tienen? Bueno, eso hay que trabajarlo. Casualmente, yo estuve reunida con varias mujeres que sufren este tipo de violencia y también hemos tenido reuniones con hombres, porque hay un grupo de hombres que están trabajando porque sufren violencia de la mujer. Entonces, dice, también nosotros sufrimos la violencia de género. Hay que trabajar mucho con la prevención y con charlas. Para mí tenemos que encararlos de la prevención y de la ayuda, tanto a uno o al otro, porque hemos tenido casos de hombres que también han sufrido violencia de género. Pero, bueno, hay que trabajar mucho. La mujer, obviamente, tiene como una debilidad frente al hombre y tal vez, bueno, no vamos a decir que necesita más o menos ayuda, porque depende, hay que estudiar cada caso. Pero hay que trabajar mucho con lo que es prevención, charlas y ayuda, sobre todo ayuda psicológica a las mujeres. Y que es algo que también tiene que ver con la reforma de salud que nosotros planteamos. Porque hoy hay una sola psiquiatra para todo el distrito de Patagones. Es imposible sostener una sola persona, todo un distrito, con la cantidad de habitantes que hoy tiene el Partido de Patagones. Así que hay que trabajar mucho, mucho en ese sector, mucho en lo que es neurodiversidad. También estuvimos hablando con madres que están buscando nuestro apoyo para que las acompañemos con formar ONG para tratar todo lo que es la neurodiversidad, sobre todo con chicos con muchos problemas de autismo, que también hoy no encuentran las instituciones respuesta y acompañamiento a esos tipos de casos especiales que necesitan una atención diferenciada. Así que es mucho, mucho, mucho lo que tenemos que trabajar para todos los sectores. Respecto de pensar a Patagones como un lugar donde se pueda conseguir trabajo, ¿qué análisis se hacen respecto a esa cuestión productiva, más allá de lo que tiene que ver con el interior del distrito, abocado fundamentalmente a la actividad agropecuaria mayormente, pero en la cabecera del distrito en Patagones, con un parque industrial que intenta de alguna manera empujar desde ese sector, bueno, el municipio en caso de ese intendente, ¿cuáles serían los principales ejes a trabajar? Bien, primero tenemos que saber que el trabajo está sufriendo grandes transformaciones, ¿sí? Hay muchos autores que ya vienen advirtiendo la desaparición de la sociedad salarial, ¿no? Que cada vez el empleo formal, cada vez se crean menos empleo formal y cada vez hay más demanda de empleo. Entonces, lo que apunta al mundo es a la capacitación y a generar apoyos para emprendimientos productivos, que las personas puedan generar su propio empleo, el Estado las tiene que acompañar con capacitación y apoyo técnico para que esos emprendimientos puedan seguir creciendo. En la media que esos emprendimientos puedan seguir creciendo, también generan puestos de empleos. Y después, todo lo que tiene que ver con el parque industrial, nosotros tenemos una ventaja impositiva para atraer empresas, ¿no? Están exentos de algunos impuestos. Entonces, hay que salir a promocionar nuestro territorio, hay que promocionar las agroindustrias, porque tenemos mucha materia prima para la agroindustria, pero hay que salir a buscarlas y, digamos, darle algún tipo de beneficio, si no, no se van a poder instalar en nuestro territorio, ¿no? Como lo hizo en su momento San Luis, San Luis logró muchas empresas que se instalaran en San Luis y eso genera trabajo, ocupa en mano de obra local. Y también tenemos promoción para el empleo joven, hay que promocionar ese empleo joven sin experiencia, porque si no nadie lo toma. Entonces, también hay que tener políticas pensadas, ese empleo, ese joven que busca por primera vez un empleo y le dicen, si no tenés experiencia, no te podemos contratar. Y entonces es imposible la inserción laboral de ese joven que sale en busca de un empleo. Bueno, Susana, queremos agradecerte, bueno, por estos minutos y ya quedan días nada más para lo que van a ser estas elecciones. Nada, nada, muy poquitos. Ya el jueves, a partir del jueves, sería nuestro último día. Tenemos que seguir, mañana viajamos a Villalonga y ya el jueves hacemos el cierre acá en Patagones. Lo único que le pedimos a la gente, somos gente nueva, somos preparados, tenemos un gran equipo de trabajo, venimos trabajando con propuestas para dar respuestas a la gente de los problemas que tiene hoy el Distrito de Patagones. Y lo único que le pedimos es el votito de confianza, lo que yo le digo, la legitimidad, el apoyo y la confianza para este 13 de agosto, que nos puedan acompañar una interna. Nosotros somos una interna de cuatro, si no pasamos, no vamos a octubre. Es lo que le decimos, no hay octubre si no pasamos agosto. Así que le pedimos a la gente ese voto de confianza para el 13 de octubre. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hacerlo y tenemos un gran equipo de trabajo que trabaja detrás nuestro. Muchísimas gracias, Susana López. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hacemos un corte y en un momento seguimos con más Encuentro Informativo. Gracias.